Bueno y así ya de regreso rumbo a la casa y pues así es que aquí vamos ya rumbo a casa y pues este por ahí nosotros siempre buscando la manera de cómo reconectar los desechos que tal vez para muchos ya no parecen que sean útiles pero nosotros les estamos dando un sentido diferente así que con estas imágenes nos vamos a quedar y le vamos a invocar a Daisy para que Daisy les hable y miren de qué manera y miren de qué manera viene Daisy allí hoy con un gran saco creo que estoy cansando la canción que dice ya me voy ya me voy para siempre bueno a ver explíqueles bueno van a decir que andas haciéndole y dice pues miren andamos en la recolectación como dicen antes de todo limpiando un poco y recolectando algo que va a ser de mucha utilidad para mí y después van a ver cómo van a decir que andas ahí porque bien fácil no le pesa bien fácil lo da fíjense que andamos recolectando escucho más y ya que por acá dijo el chapulín allá vi de unas por la misma del vecino del vecino entonces y miren ahí está ya venimos recogiendo de allá y ya vengo acá y van a decir pero para qué quieres eso ya les vamos a mostrar y eso va a ser en otro video después que yo les voy a mostrar lo que Daisy está haciendo la recolectación que estoy haciendo además de eso cuidando el medio ambiente como dicen juntando todo esto y va a ser pues de una gran utilidad ahí para mí no se puede perder como dicen lo que Daisy les va a presentar para qué les quiere y para qué no van a hacer bien ¿sí de qué vamos a comenzar? sí, ¿por qué? porque se nos está haciendo un poco el cambio y miren aquí aquí este vecino sí ha tomado bastante refrescos va de todo tamaño han bebido acá miren con agua o sin agua y este lo veo yo de que hay unas que pues ya están bien demasiado diría yo aplastadas quizás esas quizás no se van a echar y pues gracias que la lluvia no nos ha llegado todavía solo de esta marca como sí solo marca sí estoy ahí con los ojales no vaya a dejarlo trabado allí en un chirivisco porque dio guardia parece que no hay respuesta no la que no tenga tapón digo yo que quizás mejor ah, el tapón es allá ah ahí, allá bueno mire que ya se va llenando el saco ah, sí y pues ahí vamos a ir por la calle viendo a ver si hayamos alguna en mal puesto que nosotros la vamos a poner en un buen puesto va aquí de arriba no nos le alcanza ¿esta? no, la otra ya está no nos le alcanza la que está encima va démosle vamos oye vamos espérame que todo borroso se mira a usted que como llevo ocupadas las manos bueno oye se mira mejor y ahí está miren con una carga pero pesada haciendo haciendo sentadillas bueno démosle démosle ahí sigue Daisy recogiendo de las que va llando ahí a media milpa y pues allá miren todavía se fijó Daisy que había una ahí mire ella está sacándola tenía suficiente agua y pues allá hay otras así es que no va a desaprovechar Daisy no las va a dejar bueno vamos ya saliendo y allí pues no me he venido con pozo, si tiene que llevarlo porque si no, no pasa y por la verdad que se llenó verdad? se llenó y si hallamos más? jala vamos a meter aquí está apretadito, acomode el lugar, ahí está mire Daisy con su maleta ahí estamos mire, como que está en el mundo, me veo, así me veo vá vámonos, van a decir, esa Daisy está loca, lo que anda recogiendo, pero no, yo no estoy loca mami yo no estoy loca no, yo no estoy loca, nomás ando ahí pues haciendo para algo bien productivo, así de que ahí los amigos van a poder ver no en este video, porque este video ando lejos de casa, hasta donde hacemos milpa, estamos como a 20 minutos así vamos ir y vamos a pasar por caserillo con este saco jajaja no nos da pena o? no, pues nada pena dicen, pena es robar, agarrar lo que no es de uno, esto no es bueno entonces así es así es se ve bien ahí no se ve oscuro no, más o menos, ahí es ay ay pues si vamos a ir encontrando ahí por la calle, vamos a irla juntando pero necesitamos más grande porque de la chiquita, no hacemos nada la mediana si se utiliza, así es que no se vaya a perder, eh, que de repente Daisy le va a estar grabando eso, ve a donde va a ocupar esas botellas plásticas exacto plásticas ya me ven las olillas de gallo, ah ya ves, jajaja, tan nuevo, tan rápido que rico se el clima, la verdad es que si, esta bonito, mejor servina, mejor servina, vamos pelando los ojos, así es a ver si encontramos más bueno nosotros tenemos que dejar este video hasta acá porque se van a huir cuídense mucho allí gracias por habernos acompañado hasta el final del video que Dios los bendiga a todos y nos vamos a ver en un próximo video